Todos somos guerreros. Y también decirles, yo no voy a donar tres días de mi sueldo. Yo voy a donar tres meses de mi sueldo. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses, que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño, cobijitas para los niños. Voy a mandar.